Quiero cambiar, no aguanto más, odisea 38 Acrimatar, dejar de matar, mi lado es torquía que no tiene razón No discuto más, todo mal, todo está roto No quiero más genios, haciendo transgénicos que joden nuestro pan Más arriba, sé que voy a evolucionar Algún día, las apariencias no me engañarán Solo mostrarán, todo lo que quieren ocultar Veremos la esencia Quiero brillar, quiero vibrar, quiero agua limpia y porro Para fumar e imaginar los ríos sin los tóxicos Que mata un futuro, todo es impuro, está sucio o desaliñado Prefiero manos, océanos sanos, que fluya la vida Más arriba, sé que voy a evolucionar Algún día, las apariencias no me engañarán Solo mostrarán, todo lo que quieren ocultar Veremos la esencia Quiero cambiar, no aguanto más, odisea 38 Prefiero manos, océanos sanos, que fluya la vida Más arriba, sé que voy a evolucionar Algún día, las apariencias no me engañarán Solo mostrarán, todo lo que quieren ocultar Solo mostrarán, todo lo que quieren ocultar Veremos la esencia Veremos la esencia Veremos la esencia Veremos la esencia Gracias.